Bienvenidos a otro video de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cómo descargar e instalar Google Drive para cualquier dispositivo, móviles y PC Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del video se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo Google se caracteriza por ofrecerle a sus usuarios funciones útiles que puedan mantener segura toda su información por ello creó una herramienta llamada Google Drive en la que las personas pueden almacenar archivos y al mismo tiempo evitar que terceros tengan acceso a los mismos esta aplicación puedes descargarla desde cualquier dispositivo que tengas por esto es común tener la duda de quiénes pueden acceder a la información que guardas en esta nube Google Drive le ofrece a sus usuarios 15 GB de memoria sin embargo estos se encuentran divididos entre Gmail, Google Drive y Google Photo es decir que esta herramienta no tiene un espacio de almacenamiento exclusivo aunque su interfaz no se limita a este espacio y de igual forma puedes guardar archivos que pesen más de 15 GB esto se debe a que los archivos son almacenados en una carpeta denominada Mi Unidad aquí están elementos de la papelera, videos, imágenes y documentos de cualquier formato pero el peso total de cada uno de ellos también se sumará a la memoria de las demás plataformas de Google así que es necesario que tengas conocimiento acerca de cómo liberar espacio de almacenamiento tanto de Google Drive como de Gmail y Google Photos para que puedas entrar en Google Drive tienes varias opciones puedes hacerlo de la manera convencional usando tu usuario y contraseña a través de las otras plataformas de Google en caso de que ingreses en esta plataforma desde tu dispositivo móvil solo tienes que oprimir el icono que identifica esta aplicación y escribir tus datos de acceso en el caso del ordenador puedes hacerlo mediante la plataforma de Google Drive para esto solo tienes que escribir en la barra de búsqueda del navegador Google Drive o Drive y entrar en la primera opción que aparece luego vas a dirigirte a la parte superior de la pantalla y presionar sobre la alternativa que indica ir a Drive aquí escribe tu correo Gmail presiona siguiente y agrega tu contraseña luego marca en siguiente y así puedes acceder a esta plataforma si tienes un dispositivo Android no tendrás la necesidad de descargar Google Drive en el mismo pues esta aplicación ya viene integrada en este tipo de equipos sin embargo si este no es tu caso entonces puedes obtenerla de la siguiente manera desde Google Play Store tienes que entrar en la tienda y en la barra de búsqueda escribe Drive así serás redirigido a esta aplicación la cual tendrás que oprimir el botón que dice instalar luego espera a que el proceso finalice y listo este mismo procedimiento debes hacerlo en caso de que uses un dispositivo BIOS solo que en este caso tendrás que entrar en la App Store como te mencioné tienes la posibilidad de extender el espacio de almacenamiento que te ofrece Google Drive pero para que esto sea posible tendrás que cancelar una tarifa para solicitar el servicio de alguno de sus planes así podrás disfrutar de 100 GB o incluso 5 TB de almacenamiento disponible dependiendo del pago que realices y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en Descubre Cómo Hacerlo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!